Suplente Magallani, Insúa, Bravo, Castellani, Acosta, Gigliotti. Viene Castiglione, está Castiglione para el empate. No pudo ser, y no pudo ser. La sacaron sobre la línea, increíble, apareció justo Colasso. Gana la posición y la toca muy suave. Y la pelota, si pica rápido y se mete en el arco, es gol. Pero no pasó eso y terminó zafando boca por la circunstancia del campo de juego del empate académico. Salvó Colasso casi sobre la línea.